Nos encontramos en un pueblo que está ubicado al suroeste del departamento de Antioquia, un pueblo que tiene muchísima riqueza hídrica, un pueblo que tiene mucho por hacer y mucho que dar a conocer, un pueblo que tiene un apelativo bastante interesante, la tierra del siempre volver. Sea usted bienvenido y bienvenida a Támesis, Antioquia. Para que empecemos este video y sepamos en dónde es que estamos realmente parados, hablemos un poquito de la historia y la cultura que tiene Támesis, Antioquia. Resulta, sucede y acontece que sobre todo este territorio albergó una comunidad nativa, antes de la época de la precolombina. ¿Cómo se llamaba esta cultura? Se llamaba Chamíes. Ahora bien, este pueblo fue fundado por allá en el año 1858 por Rafael Orozco Ocampo y su esposa Gabriela Gómez Trujillo. Algo muy interesante es que me di cuenta que este pueblo no se llama Támesis solamente. Ojo pues que sus fundadores lo llamaron San Antonio de Támesis. Es más, yo creería, parce, que aquí la gente no sabe que se llama San Antonio de Támesis. Ahoritica preguntamos, ¿Támesis en realidad cómo se llama? ¿Támesis o San Antonio de Támesis? Yo siempre lo he distinguido como Támesis. Siempre lo he distinguido como Támesis. Como Támesis. Y por aquí también el señor, también lo conocía como Támesis solamente, ¿cierto? Solamente, porque San Antonio de Támesis no es Támesis. Ahí está. ¿Por qué se llama Támesis? Y se dice que Rafaela cuando estuvo pues en su juventud viajó a Inglaterra, a una zona en donde había un río que se llamaba Río Támesis. De ahí proviene el nombre de Támesis. San Antonio tiene que ver con un santo de la iglesia católica. Támesis en un principio era un corregimiento del municipio de Jericó. Jericó es otro pueblito que está ubicado aquí al suroeste del departamento de Antioquia. Pero en el año 1929 este pueblo se independizó de Jericó. Y es más, ya tiene bajo su jurisdicción desde el año 1929 dos corregimientos. Uno que se llama Palermo y el otro que se llama San Pablo. Como que aquí son bastantes fiesteros. Hay tres festividades importantes. Las fiestas de San Antonio de Padua. Las fiestas de la Virgen del Carmen. Y las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Además se celebran varias fiestas cívicas como para recordar la cultura y la tradición de Támesis. Oiga, les gusta bastante la fiesta por lo que veo. Y ahora como ya sabemos en dónde es que estamos parados. Ahora sí, hablemos. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí en Támesis, hombre? Como en muchos pueblos de Colombia hay muchísimo por hacer. Simplemente hay que saber buscar, hay que saber preguntar. Támesis es un pueblo como usted lo está viendo aquí justamente en este momento. Que hay muchas caseticas con mucha verdura, con mucha fruta. Aquí se cultiva mucho, hay mucha agricultura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Encontraron allí una manera de generar economía. De traer al turista por el medio del cacao. Es decir, hay fincas que cultivan el cacao. Y se dedican a mostrar cómo es todo este proceso. ¿A usted gusta el senderismo? A mí me encanta el senderismo. Dele pues cuidado a esto. Fíjate que está rodeada de pura montaña. Támesis está rodeada de pura montaña. Y este cerro que usted está viendo aquí, esta puntica, se llama Cristo Rey. Pero no solamente está Cristo Rey para subirlo. También está la Cueva del Oso. También está el Puente del Río Frío. Hay senderismos más largos, como por ejemplo, de Támesis a Jardín. De Támesis a Jericó. Hay ríos, hay cascadas. Mejor dicho, parce, aquí hay para hacer de todo. De todo, de todo. Por eso no lo vamos a ver en este video. Eso lo vamos a hacer en otro video. En este momento no me da tiempo. Pero de verdad que voy a volver. Por algo se llama la tierra del siempre volver. Por aquí volveremos a hacer todas esas rutas. Hay algo que me voló la cabeza. Y es que resulta que aquí en Támesis se encuentra la mayor cantidad de petroglifos registrados en Colombia. ¿Qué son los petroglifos? Son los dibujos utilizados por los hombres del periodo neolítico para poderse comunicar. Es más, son los símbolos que eran utilizados antes de que se pasara a la escritura como medio de comunicación. Como medio de simbología para comunicarse entre sí. Tanto así que aquí en Támesis se encontraron más de 1500 petroglifos en más de 120 piedras. Considerándolo así la mayor cantidad de petroglifos de Colombia registrados hasta ahora, obviamente. Y este espacio le pertenece a la Casa de la Cultura. Y es muy interesante porque aquí vos encontrás toda la información. Artes y oficios de la época prehispánicos. Aquí los petroglifos que se encontraron aquí en Támesis se dice pues que están distribuidas entre las veredas El Rayo, El Encanto, San Luis, El Hacha y otra banda. Pero aquí podemos encontrar mucha, 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 mucha historia. Realmente es muy interesante. Parce, no. Salí de aquí de la Casa de la Cultura con la cabeza así. Ahí me estaba diciendo Mario, el mejor que estaba ahí como administrando la vuelta. Me dijo, parce, tenés que venir con tiempo. Recordá que está la tierra de siempre volver. Y sí, tenés que venir con tiempo porque realmente tiene mucho por hacer. Támesis tiene demasiado por hacer. Mucho, 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 mucho por hacer. Hay algo que tengo que mencionar. Y es que Támesis como tal es el primer pueblo antioqueño. Oígame bien, el primer pueblo antioqueño que le dijo no a la minería. Por allá en el año 2017. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue un movimiento más que todo por la gente de acá del pueblo. Nada de política. Todo empezó con la gente del pueblo. Con la idea de poder proteger sus fuentes hídricas. Su tierra, su fauna y su flora. Eso me gustó muchísimo. Yo porque en este momento no veo carteles. Pero tuve la oportunidad de venir hace un buen rato. Hace unos buenos añitos. Parce, se veía por todos lados carteles. No minería, no a la minería. Parce, de verdad. Es tanto el tema de los petroglifos aquí en Támesis que vos ves petroglifos por todos lados. Esta es la alcaldía. Cada balcón tiene un dibujito. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí que está el parque central. Ahí es como una cafetería. Cuando vos entras también hay unos petroglifos. Es más, vea. Esta es la iglesia. ¿Sí o no? Y sobre todo este camino también hay petroglifos. Fíjate esta vuelta. Qué bacano. No, realmente yo aquí tengo que volver. Pero es que le dicen la tierra del siempre volver. Tengo que volver porque a poder hacer todos esos recorridos y todo lo que se puede hacer aquí. Eso no se hace en un día. No, se necesita por ahí una semana. Mínimo una semana para hacer todo lo que uno tiene que hacer por acá. Ahora sí. ¿Usted cómo puede venir hasta aquí, hasta Támesis? Usted es de Medellín. Coge un bus allá en la terminal del sur. Le cuesta 25 mil pesos. Es un recorrido de 112 kilómetros. Más o menos unas tres horas y media. Y llega aquí a Támesis. Mi rey. Y mi reina. Ahí le voy a poner el dato pues para que le tire por aquí este champuchito. Este lluviacito. ¿Cómo? Pirate pues lo que me acabo de dar cuenta. Agua la peña. Resulta que aquí, justamente aquí opera esta empresa. Agua la peña. Yo te comenté que es un pueblo con mucha fuente hídrica. Ey. Nos vemos en un próximo video. En una próxima aventura. ¿Quién sabe en dónde? ¿Quién sabe haciendo qué? Pecitos de nera de la nalga y cuídate de la nalga. Chao. 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 Chao.